Y con el sentimiento sabrosito de la crícula Para que le baile la gente de Monsillo Sonora Familia Contreras de los Reyes Al tremendo fernas Perú ¡Aquí vamos a las Perú! Toda la mañana me despierto por tu alma Para contemplarte, para verte pasar No he podido abrarte, no he podido inventar Ofreste su clave para llamar tu atención Si pinta en mi casa ya podré dejar de Pero no he logrado que te fiches en mí Pasas más y bienes ya no puedo matar Me ganan las ansias de poderte abrazar Porque todo me gusta de ti Que en mi sueño tu cuerpo sentar Te desespero en verdad Cuando imagino tus labios besar Mi corazón va a estallar Y a León, a Santa Cruz, a Sonora A la iglesia, a su familia ¡Sale! ¡Menisa del Bayo! ¡Salud! ¡Ea! Me haces mucha falta, pero ya vives en mí Y todo lo que hago no solo por ti Pero ando por tu casa porque quiero mirar Es que ya te sueño porque tarda en pasar Yo vine de mi casa y llamo de mi jardín Pero no he logrado que te fiches en mí Pasas más y bienes ya no puedo matar Me ganan las ansias de poderte abrazar Porque todo me gusta de ti Y en mi sueño tu cuerpo sentar Te desespero en verdad Cuando imagino tus labios besar Mi corazón va a estallar Y se ve lo en el suelo ¡Báilalo! Y recuerden, es a la que cura la orteña ¡Y nos está ponchando! ¡Báilalo! ¡Báilalo!